pues os interesa saber cuáles son mis planes para futuros vídeos mi idea es dar un poquito más de proyección al canal qué significa eso no lo sé lo que quiero decir es intentar hacer cosas que no he hecho todavía y sobre todo muy centrado en primero hacer colaboraciones con otros youtubers es algo que por cuestión digamos de tiempo y de distancia espacio tiempo no he podido hacer o no he hecho en pocas ocasiones con javi por ejemplo alguna vez pero no es algo que haya hecho con mucha regularidad y que me gustaría hacer unos cuantos vídeos con diferentes youtubers para tener un poco más de proyección e intentar llegar a más gente a ver si así le podemos dar un impulsito al canal luego por otro lado también quería hacer cosas un poco más handmade un poco más caseras en el sentido de caseras experimentales es decir algunos experimentos o más que experimentos porque el tema de los experimentos uno podría pensar que estaba bastante trillado lo que quiero hacer es algunas de las explicaciones que quiere que quiero dar sobre algunos fenómenos físicos pues siempre pueden tener una pequeña demostración experimental aunque no sea un experimento propiamente pero que se pueda ver en el vídeo en primera persona qué pasa cuando no sé cuando sucede un un hecho físico concreto así es explicado así es muy general pero bueno espero que entendáis a qué me refiero lo que quiero es enseñar más cosas y menos hablar delante de la cámara y ya está y tú me escuchas y ya está no quiero enseñaros cosas 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 que sean interesantes de ver no sólo de escuchar y eso también puede ser en colaboración en otros youtubers lo que pasa es que es un poquito complicado coordinar todo esto siempre es muy complicado y lo que siempre me pasa que suelo tener suelo tener muchas ideas pero luego poco tiempo para ejecutarlos o quizá las ideas que tengo son demasiado complejas para llevarlas a cabo solo o en una escala de tiempo razonable así que pues en muchas ocasiones pues las ideas pues se quedan ahí en el papel como como ideas y ya está hay algunas que son bastante interesantes y me gustaría explotar los veremos veremos a ver a ver qué pasa y luego quiero explotar también uno un género que me gusta y que creo que es bastante eficiente o efectivo que es el tema de las entrevistas entrevistar a expertos en diferentes temas porque está muy bien escucharme a mí hablar sobre teoría de cuerdas pero yo no soy un experto en teoría de cuerdas y creo que lo mejor para todos es que un experto en esos temas sea el que nos cuente de primera mano cosas sobre teoría de cuerdas o sobre cosmología o sobre yo que sé sobre temas en los que yo me puedo informar y os puedo explicar de una manera más o menos rigurosa pero que si tenemos una persona directamente relacionada con ese tema pues yo creo que es mucho mejor y mi experiencia en el pasado es que cuando en el canal he sacado entrevistas a personajes destacados de ciertos ámbitos como ocurrió hace ya mucho tiempo cuando entrevisté a uno de los responsables de uno de los experimentos de antimateria aquí en el CERN pues funcionaba bastante bien y la verdad es que es un formato que es sencillo de editar de preparar no tanto aunque en realidad tampoco tienes que preparar mucho guión simplemente tienes que preparar las preguntas que más o menos tengan sentido tengan cierta coherencia cierta lógica interna y ya está y luego es la otra persona la que mediante la improvisación pues saca la otra parte del guión así que preparar eso es bastante más sencillo de lo que es preparar un vídeo normal lo que pasa es que no siempre es fácil contactar con gente experta en los temas a veces están dispuestos otras veces no aunque en general me he encontrado que hay buena disponibilidad de la gente así que también potenciaría entrevistas de hecho ya tengo un par de entrevistas grabadas que sacaré en breve y que más no lo sé no sé se me ocurrirán seguramente muchas más ideas las cuales un pequeño porcentaje uy que se me cae el ebook no puedo cambiarme a la cámara de mano ahora se me ocurrirán muchas más ideas de las cuales llegarán a hacerse realidad solo una pequeña fracción pero bueno al final así es el mundo y así se lo estamos contando no lo sé si tenéis más ideas de vídeos que se pueden hacer más que temáticas sino estilos os gusta que os hable así de manera espontánea por la calle mientras camino os gusta no os gusta queréis saber más o queréis que haga vídeos más sobre qué opinión me merecen ciertas cosas descubrimientos como si fuese una especie de review de películas no que esto es muy famoso en youtube gente que hace críticas de películas pues yo puedo hacer críticas de yo que sé de experimentos o ideas que se proponen no lo sé si me siento capacitado claro no lo sé si tenéis ideas de tipos de vídeos que os gustaría ver en el canal déjamelo aquí en los comentarios por mi parte ya está estoy a punto de voy a ir al tranvía y volver para casa después de una jornada intensa de trabajo en la que hemos estado haciendo la ciencia y es bonito irse del trabajo porque siempre es bonito viajar al trabajo para ir a casa y estar con la familia y hacer lo que te gusta no más o sea no sólo por eso sino porque cada vez que me voy tengo estas magníficas vistas del uno de los edificios emblemáticos de aquí de hacer que es el globo y con esto me voy a despedir hasta el próximo vídeo y